A continuación vamos a hablar de la última hora del estado de salud de Leo Messi, veremos como otro crack del PSG ha dado positivo y veremos como el Real Madrid se ha pronunciado sobre la oferta que salió a la luz de 50 millones de euros por Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que afortunadamente Leo Messi ya está de vuelta a París. Buenas noticias para el PSG, después de anunciar el positivo por COVID de Leo Messi, el argentino se encuentra ya de vuelta en la capital francesa después de haber dado negativo en la última prueba PCR a la que se sometió en Rosario, donde se encontraba pasando la Navidad junto a su familia y donde permanecía en cuarentena desde el pasado 28 de diciembre cuando dio positivo en la primera prueba diagnosticada. El futbolista argentino tomó un vuelo de madrugada el 4 de enero desde Rosario para volver cuanto antes a París, donde tendrá que someterse a nuevas pruebas para saber si el virus le ha dejado algún tipo de secuela física antes de reincorporarse a los entrenamientos de Mauricio Pochettino. Será un análisis exhaustivo como al inicio de cada temporada con pruebas de esfuerzo, cardíacas y demás para descartar cualquier problema. El optimismo en torno al regreso de Messi ha llevado a pensar en la posibilidad de verle el próximo fin de semana en el choque que el conjunto parisino disputará el 9 de enero contra el Olympique de Lyon en el Parc Olympique Lyonnais. Una posibilidad que parece complicada teniendo en cuenta que lleva sin entrenar desde el pasado 28 de diciembre cuando tuvo que quedarse en aislamiento. Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles de negativos viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso hasta que no de negativo en Argentina no podrá viajar, así lo aseguraba Pochettino al referirse a la ausencia de Leo con el que ya puede contar tras dar negativo en las pruebas PCR. En Francia, para una persona vacunada con las tres dosis son desde hoy cinco días de aislamiento en lugar de siete contando desde la infección y con una PCR negativa, por lo que todo dependerá de cuándo lo cogió y si tiene las tres dosis puestas. Por tanto, Messi que se recupera y ya es negativo, pero en el PSG no paran las malas noticias y Donnarumma en este caso ha sido el nuevo positivo del equipo. El italiano Gianluigi Donnarumma, guardameta del PSG, ha dado positivo en COVID, anunció su club que añadió que las pruebas efectuadas al español Juan Bernat han salido negativas y podrá reanudar el entrenamiento este miércoles. El portero se encuentra aislado y está sujeto al protocolo de salud correspondiente, indicó el PSG en Twitter. El club había comunicado los positivos de Danilo, Messi, Bernat, Sergio Rico y Natan Vitumazala, pero de esa lista ha salido ya el defensa español, además de Messi como hemos dicho anteriormente. La formación deportiva refleja así la fuerte expansión de los contagios provocados por la variante Omnicron. En Francia desde hace una semana se rondan los 200.000 casos diarios. Un Donnarumma que también ha hablado con la prensa sobre Keylor Navas y la competencia que tiene con el costarricense. Gianluigi Donnarumma siempre ha estado en el ojo del huracán porque llegó para ser titular y se encontró con Keylor Navas y Pochettino. El técnico intenta repartir minutos y el italiano de momento es paciente. En Francia ya apuntaron que esa paciencia comenzará a agotarse, lo que podría generar crispación en la plantilla y en la relación entre los dos porteros. En Francia, Donnarumma explicó la situación actual y dijo que Keylor Navas es un amigo y la competencia es normal. Fuera se inventan muchas historias, somos un gran equipo y en todos los grandes hay competencias. Así lo comentó. Sobre la presión en el PSG, Donnarumma admitió que hay más que en el Milan porque ahora está en un club que quiere ganarlo todo. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé y es que se habla mucho de la implicación del francés en esta recta final de temporada. Bien es sabido que con la llegada de 2022, Kylian Mbappé se convertiría en jugador libre. El atacante francés puede negociar con cualquier club del mundo desde el pasado sábado 1 de enero con el Real Madrid en el horizonte. La implicación y la ambición del galo en el PSG no ha cesado y es que a pesar de los muchos guiños y entrevistas en las que insinuó que abandonaría París el próximo verano, el nivel del joven de 23 años no ha bajado en absoluto. Prueba de ello son sus 25 goles que lleva en la actual campaña, de los cuales 3 los consiguió en el anterior choque. El francés anotó un hat-trick en los 16 avos de Copa de Francia para liderar a un PSG lleno de bajas contra el Vans. Como viene siendo habitual, fue el mejor en el terreno de juego y consiguió su triplete en menos de 20 minutos. El segundo, una obra de arte por la escuadra. El delantero está cumpliendo a rajatabla la hoja de ruta que él mismo se planeó a comienzos de este curso cuando se frustró el último intento de Florentino Pérez de llevarlo al Bernabéu. Su profesionalismo le ha llevado a estar a tan solo 6 goles de Ibrahimovic en la tabla de goleadores históricos del cuadro parisino. La Champions League es el objetivo primordial del 7 que tendrá delante precisamente a su futuro equipo. Ni qué decir tiene que Mbappé lo dará todo para eliminar al Madrid y estar en cuartos de final. En marzo tendrá un bonito reencuentro con la que será su afición y quién sabe si mandará a los de Ancelotti para casa. Por otro lado, y también relacionado al posible fichaje de Mbappé con el Madrid, el cuadro blanco ha desmentido la oferta que ayer se comentó en la prensa. Los rumores sobre Mbappé siguen disparados. Este martes desde Italia apuntaron a una posible oferta de 50 millones del Real Madrid, aprovechando que el francés parece no querer renovar con el PSG. El Real Madrid ha vuelto a la carrera por contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros hace unos días. Ciertamente, me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención porque es un mensaje de estabilidad para el sistema, así lo señaló el reconocido agente Giovanni Branchini. Sin embargo, según el partidazo de Cope, el club blanco ha salido a desmentir esa operación y todo apunta a que negociarán con Mbappé su contrato para las próximas temporadas, pero aguardando a que finalice su contrato el próximo 30 de junio, como ha llegado ya enero de 2022. El Real Madrid sí que puede hablar con la estrella del PSG, que podría reconocer su destino en público pronto, o al menos confirmar que no va a renovar con el conjunto parisino. De esta forma, el PSG dirá posiblemente adiós a uno de los grandes baluartes de su ataque, sin ver un euro, ya que en el pasado verano llegó a rechazar 200 millones de euros por sus servicios. Todo depende de la decisión de Mbappé y parece tenerlo claro. Por otro lado, en el Parque de los Príncipes estarían pensando en sustituir a Mbappé con Ousmane Dembélé, que finaliza contrato este año y no renovará con los culés. Al menos a priori, el Real Madrid, tras encarrilar la llegada del Galo, irá a por Haaland, que ya dejó claro que quiere jugar en España. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo el partidazo de Cope en Twitter desmiente las palabras de ayer de Giovanni Branchini. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!